Oye, vamos a currar. ¿Por qué no te curras un poquito de actuación? Pero así... ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Hombre, porque aquí viene la gente y hace cosas... Hombre, no sabes la ilusión que me... Sí, sí. Hombre... Mira, para anticipar un poquito el futuro... Ya la es, un clamor, ¿eh? ¿Por qué no hacemos algo musical? Vale, venga. No, porque van por ahí los tiros. Sí, mi idea es hacer un show mucho más musical. Con compañeros en directo. Y bueno, ¿por qué no ir más allá de...? Pues mira... Porque España... Claro. Andréu. Sí. Porque como tú sabes que... Como decían los maestros... España no se acaba donde empiezan más. ¿Qué va? Hay barca para seguir. Pues mira, aquí tienes un escenario. Tienes una banda fantástica. Pero... Tienes un micro... Aquí ha cantado Edurne, ¿eh? Oh, bueno. Que tiene los 15 puntos. Sí. Aquí ha... Aquí ha cantado Brian Adams. O sea... Y ahora, ¿cómo va a degenerar esto, no? No, no, no. Por favor, mira. Yo me aparto. Lo que quieras. Yo me quedo aquí. Cuando me encuentro en momentos de problemas, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, Let it be... Let it be... And in my heart of darkness, Jesus standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Bien, bien, bien. Yeah, while I was in Britain, a lot of time, yeah. Y un poquito de inglés, un poquito de inglés, perdón, un poquito de español. Sí, hombre, a ver, ya que estás aquí, ¿o te vas a ir? ¿Algo de la música española? Bueno, va, venga, improvisamos. Un café con cel, ganas de llenar. Un café con cel, ganas de llenar. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fueras indescribido. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. No solo de plan vive, lo ven, que después es vivo. Solo de errores se aprende, yo sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, esto te operas por ese cuento y nos decimos adiós. Sí, señor. Pero... Qué bueno, qué bueno. A ver, a ver, tengo otra moneda. No te puedes decir sin un Julio Iglesias. Vamos, digo yo, ¿eh? Tú sabes que yo soy el más Julista del mundo. Bueno, pues... Bueno, siempre las llevo las gafas de Julio. ¿Por qué? Por si acaso, ¿no? Mira, espera, espera, que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Entonces, hay que hacerlo así, poner las gafas, así. Y entonces ya ponerte siempre el lado derecho y luego haces... Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy yo un truano, soy yo un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy yo un truano, soy yo un señor, y casi fui el en el amor. 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 Bueno. Es que no, es que no. Bueno, bueno, bueno. Es muy gratificante estar con las gentes de una frente. Y muy probablemente seáis hijos míos. Pues quiero. Bueno, oye, bueno. Pero a ver un momento. Yo por mí ya estaría. No, 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 no. Yo quiero, ya que estamos, yo quiero cantarte tu grupo favorito. Hombre, quieres decir, ¿cómo lo sabes? Hombre, porque yo he estado investigando. Hemos hecho equipo de investigación. Vamos, chicos, venga. Y escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entrega mi corazón y a la mujer que quiero yo. Y escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entrega mi corazón a la mujer que quiero yo. Camela. ¡Claro! ¡Qué fue! ¡Abritos! ¡Oye! ¡Mira, mira! ¡Espera, espera! Sí. Mira. Ven cuando quieras. Haz lo que quieras. Si quieres, bebo yo. No, no, no. Disfruten los latentes, disfruten de los últimos giras, de los últimos conciertos. En Gran Vía, y en Barcelona, y en Girona. Volvemos mañana. Gracias, guapo. Chao. Chao.